Así luce hoy el puente sobre el río Napo en la parroquia Puerto Napo de Tena. Hoy lo ve iluminado en su totalidad, pero anteriormente no era así. Según sus moradores, esto representaba peligro, partiendo que metros más arriba se encuentra otro puente que es parte de la tronca alamazónica y que el 98% de la circulación vehicular se trasladó a ese lugar. Antes era oscuro y a veces venían a fumar allá debajo del puente, como era oscuro, así llegaban a tomar todo eso. Más antes la parte del puente era muy oscuro y la gente tenía que caminar con mucho cuidado porque no sabían dónde pisaban. Entendiendo que primero este puente fue el inicio de las actividades comerciales y el desarrollo económico de lo que hoy es Tena y otros sectores hace muchos años atrás, cuando tan solo el transporte fluvial conectaba a Napo con lo que hoy es Orellana y Sucumbíos. Segundo, que bien podría ser un atractivo turístico para los visitantes. Por supuesto vemos una playa muy hermosa, totalmente que los turistas pueden venir inclusive en la noche con toda esa confianza a hacer turismo en la noche justamente acá en la playa de Puerto Napo y estamos satisfechos como parroquia de Puerto Napo, totalmente satisfechos y agradecidos con prefectura ya que esta es una obra elemental para el turismo. El trabajo realizado consistió en el cambio de pintura del puente y la colocación de luminarias en toda su extensión, sus torres y en la parte inferior con proyección hacia las aguas del río. Con esto los pobladores de Puerto Napo tienen su propio criterio. Y ahorita para nosotros mejor cómo está la iluminación ahí en el puente. ¿Les da seguridad a ustedes la iluminación? Sí, bastante leí de ahorita iluminación y quedó bonito el puente. Mucha gente ve al puente que está iluminado y dice que bonito y ha habido un cambio de lo que más antes yo creo que las autoridades no dieron enfoque al puente en hacerlo o en mejorarlo porque parece que se olvidaron un buen tiempo. Entonces ahora vemos un cambio, parece que la prefectura ha hecho un buen trabajo y espero que siga haciendo mucho más mejoramientos en el puente. Estos trabajos coordinados desde el gobierno parroquial y ejecutados desde la prefectura con colaboración ciudadana muestran que el trabajo en equipo da resultados. Además, muy pronto la cabecera parroquial de Puerto Napo contará con un nuevo malecón cuyos trabajos han iniciado ya. En Puerto Napo, con imágenes y edición de Richard Escobar, Juan Carlos Urbina, Alitv, tu televisión amazónica.